Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir Todo aquello que te fuiste a buscar Sé que no fuimos inocentes Ya que a nadie se engañó Que nos sentimos diferentes Pero el amor Fui quien huyó Se marchó sin avisar Y aquí sola me olvidó En el mismo sueño Y la misma ciudad ¿Tú cómo estás? Dime si Has podido encontrar Alguien con quien compartir Tu soledad Tu soledad Tantos besos que dimos regalados al tiempo Tanta piel y ternura Tantas horas amando No temas Nunca te voy a dejar Palabras Promesas Hojas de un libro Que el viento arrancó en un momento Ya lo ves Ya lo ves Sigo aquí Y ya no voy a llorar Solo es un momento Enseguida pasará Tú cómo estás Tú cómo estás Ya lo sé Ahora queda la amistad Tan solo di si hay algo nuevo que contar Sé Que no fuimos inocentes Que aquí a nadie se engaño Que nos sentimos diferentes Tú cómo estás Tú cómo estás Tú cómo estás Los besos que dimos Promesas Al viento Tú cómo estás Palabras Ternura Ya todo se ha ido Oh Ternura 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 Gracias.